¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, este, aquí está el mini pájaro y acá estoy yo, que tiene, tengo un mini pájaro, digo, vamos a darle pa, a ver si ya estamos listos, porque según yo estos son de condiciones, qué condiciones especiales y raros, no me servirá, no, mira aquí hay mega raros, ok, aquí ya tengo bastantes especiales, especiales y raros, creo que lo que me podría acarrear son los raros, pa, porque los especiales los tengo, ¿has notado, pa, que son mejores los raros? O sea, los puedes mejorar más y así, tal vez no sean mejores, pero los puedes mejorar más, pa, o sea, como que tienen más espacio que los especiales, ¿sabes? 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 Aquí está el deck padrino, mira, soy optimista, pa, con este deck soy optimista, carnal, llámame loco si quieres, yo te puedo llamar, mi amor, pero yo soy optimista, ve chiquito, ve, ve, ve niño, ve, pártale su madre ese de ella, ese, ese, quiero ese, me maba ese video, quiero ese, mamá, se corta las veces, no, no, si, ya se cortaba nada, ok, igual tenemos un problema, pa, y es con ese viejo loco, que realmente a mensajerazos caerá, digo, ajá, mensajerazos caerá, güey, o qué, para este primer puerco, no tengo ni idea, no tengo ni idea de qué tan perrón es, güey, dice que es mortal, men, pero la verdad es que ahí ya lo empuje bastante con el mensajero, pa, o sea, que tan mortal no es, carnal, por cierto, qué mal tanque, bueno, no, sí, sí, está bien, porque aguanta un golpe, ¿sabes? tanquea un golpe, tanquea un golpe el enano este, así que, realmente malo no le podemos decir, carnal, pésimo signo, el mensajero, mensajeros y GG, mensajeros y GG, porque le aguantan un golpe, le aguantan un golpe, carnal, mensajeros y me voy a mi casa, GG, padrino, mensajero, got, tú qué, güey, cuántos empujones tiene el reno, 12, o qué pido, por qué aguantaba tanto, viene un rojo, no pasa nada, mi rey, el mensajero también fue rojos, no pasa nada, carnal, estamos Gucci, el mensajero también se los fue a esos, quiero ese, nada más estoy teniendo un problemita, carnal, men, el cactus y el otro men se están tanqueando la joya, bueno, más que nada el cactus, porque el blanco realmente no les hace mucho al cactus, que digamos, el problema es que el otro cabrón se los fue una de una, no, aquí no sirvía, no servía el nerd, ni, ¿cómo se llama la otra, pa?, ni Luffy, ni Luffy, ninguno de los dos hubiese servido, ¿verdad?, así que, ok, estamos Gucci, ok, voy a ir con el perro este, pa, a ver si llegamos, eh, creo que todos los compitas de la nube pueden ser funables, pero la nube tenía que haber traído el estuneador, pa, o sea, la torreta que tú, eh, si este cabrón tanquea a puro oleadazo le puede ir llegando a la nube, pa, señor de las oleadas, vaya, y quiebreselo como toro, tuki, mira, mira, mira las oleadas, mira las oleadas, mira las oleadas, a eso quería llegar, pa, a eso, tuki, 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 a eso quería llegar, pa, las oleadas le llegan, tal vez lo demás no le está llegando, pero las oleadas, sí, y el viejito loco este realmente me lo puedo quebrar cuando quiera, ¿no?, al, al, o tal vez, oigan, creo que ese rinoceronte está demasiado duro, carnal, tuki, si, men, se ve demasiado, se ve, se ve, se ve, perro, se ve, quiero a, quiero a ese, quiero al Lil Gau, ahí va, ahí va mi padre, ah, ya se quebraron al rojo, no, que no, perro, viejo es tú, pero qué difícil va a ser que, tuki, tuki, dale Lil Gau, vomítale, perfecto, qué difícil va a ser quebrarse al, a la nube, sí, de hecho creo que de un chingadazo me va a dormir a Lil Gau, ¿no?, ah, no, ah, ah, no, you see, báilale mi amor, báilale, de la nube, tuka, gatum, ok, aguanto el puerco este, pa, pero no va a pegar, ¿o sí?, es que la, el otro perro pega muy rápido, voy a ir con parisinas, y esto, mejoro hasta el ocho, tuku, ok, para empujar este menso con parisina y con el mensajero estamos got, la verdad, tuki, si voy tirando uno cada vez, para que reemplace el anterior, empujen al viejo loco ese, incluso llego a la nubecita, mira, se funearon al mensajero, ah, es que el mensajero aguantaba un golpe, cierto, entonces realmente no está tan fácil, anda el perro atrás, no está tan fácil que se fune al mensajero esta cosa, mira el mensajero, mírame ese, jejeje, me voy a guardar el vejimo por si venía algo raro, ahí viene el rojito este loco, así que, ok, de momento tiro puro gato de 75 pa, para ahorrar, total que, eh, está barato, y el otro también dura un golpe, menos, o sea, realmente no importa tanquear mucho, tuki, tuki, tal vez hasta debía de haber traído un combo para ciclar rápido los mensajeros, wey, ya con eso, sabes, los mensajeros eran todo lo que se ocupa aquí, tuki, tuki, el mensajero está tanqueando, está haciendo daño, es una máquina realmente, pa, necesitaba algo que empujara este puerco hasta la base, ¿no?, para rushar y ya, rusheo o me voy, ya quiebrelo, llevo aquí tres días, jeje, jeje, ok, este, ahorita después de que ataque tiro un vejimo para intentar, pues, repito, repito, velocidad, velocidad, carnal, porque este wey duraba mucho, eh, viejo pendeje, dura un chingo, straka, ok, vejimo aguanta un golpe, perfecto, vejimo se foco a un diosito, tiramos este loco, men, para que las soledades le lleguen al pescador, digo, al viejo loco que vuela, seguramente hay una forma más fácil, wey, me la estoy complicando bien horrible, yo me conozco, pa, la verdad es que yo me conozco, y sé que a veces ni me doy cuenta y me lo complico un chingo, pa, así es la vida, pa, así es la vida del trap, ojo, bailó súper rápido, eh, todo gracias a quien, vejimo, vejimo god, que apareció por allá, men, infundiendo el miedo, el terror, el pánico y el sexo, esquiva es olir, Juan, lo esquivó, padrísimo, pa, traka, traka, le escupe, ahí está, te imaginas que si fuera un escupitajo, wey, que de hecho, en teoría, pues si es un escupitajo, ira, ira, sale de la boca, men, es un escupitajo, pero de dragón o algo así, no, escupidragón, ok, ve, mensajero, en chinga, feo, algo que llegue rápido, la vaca especial, pa, podría ser la clave, no creo, la verdad, ok, ay, sabes qué, mira, si cuando usas la oleada, pa, tiras el vejimo en chinga, adivina qué, como el wey brinca, men, el vejimo se va directo a la base, pa, esa podría ser la clave, mira, mira, vi ese trucazo, men, en un video, no, que le pasaba, tal vez el mensajero, Lil Juan, pues, no dejes de tirar mensajeros, me va a robar el terreno y voy a valer, pero para eso necesitaría tener la torre, men, esto se va a tardar tres días, tuki, ok, el kikon está también, una rata también, ahí viene ese loco otra vez, traca, es que el viejito ese solo aguanta uno, no, ok, bueno, es igual que todos, aguanta un poquito y luego se fallece, tuki, y si le tiro un mensajero, digo, un vejimo, es que si tiro el vejimo, pa, me da miedo de que me vergué muy rápido, ¿sabes? o sea, me da miedo de que me lo superfune, y luego, atrás, mierda, no puede salvar a esos, pa, chale, yo quería ese, ahorita, aunque, por ejemplo, mi plan este, óptimo, pa, de hacer que lo empuje, men, y el vejimo le diga a un lado, perro, y se vaya a rushearme, no saldría bien aquí, por el, ay, perro, mi pantalla se volvió loca, por el simple y sencillo hecho, de que atrás hay un rinocervante, pa, y el rinocervante tanquea, ay, que mal, perro Juan, eh, que mal perro, pa, porque el viejo loco este llegó, a chingar, tuki, bueno, funense al loquito este, pa, please, sin mucha molestia, carnal, ahorita necesitaría un vejimo, porque apareció el loco este de la, ay, creo que esto es GG, carnal, eh, no sé qué hacer, la verdad, no sé qué, creo que necesito más cosas antirrojos, pa, porque este viejo dura mucho, bueno, realmente necesito a alguien que se pueda quebrar al, a la nubecita, wey, eso es lo que hace falta aquí, atrás, pero, na mames, necesito a alguien que se pueda quebrar a la nube, pa, porque ninguno de estos puede, men, treinta, eh, perro, estuvimos cerca, pa, cuánto me tardé, ocho minutos, na mames, voy a tirarle vejimos a lo, ay, tengo que buen anuncio, ahorita vengo, guau, estoy listo, carnal, un único intento, el alitas contra yo, jálate, perro, jala, la idea, pa, es meterle un shingo de daño hasta por el, ajá, que dice, men, ahora que lo pienso, kuno kuno, aquí realmente no es práctico, pa, porque, pues no me va a dar nada, sabes, o sea, el, lo que tengo de duda, pa, es el, el patito, a ver, patito, ve, que le pegue ese puerco y que el patito, el patito esquiva, ojo, patito llega, ojo, patito, 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 hola, el perro, eso es mucho daño, eh, un millón, rechismoso, son como, ¿cuánto era, carnal?, son este, ochenta mil de daño, creo, es lo de un vejimo, pa, un chingadazo de patito, es un chingadazo del vejimo, creo, o algo así, nada me acuerdo, ¿tú qué?, eso, mensajero, pártale su madre a ese puerco, voy a ayudarte con este viejo de las, de las, ajá, el loquito este de las tijeras, pa, porque ese también, según es bueno contra voladores, men, me dijeron ahí en Miami, ojo, ojo, dale, dale, perfecto, ok, el, el viejo manos de tijera es muy goda aquí, eh, porque llega muy rápido, pa, y le pego unas dos veces al puerco ese antes de que se lo quiebre, bueno, ahí no, porque se lo quebraron, ¿verdad?, pero el viejo manos de tijera, pa, estoy fiándome de él, yo te creo viejo, digo viejo manos de tijera, ay, men, otra vez no me traje la que estunea, güey, bueno, no importa, igual empujar es muy práctico, eh, ok, perfecto, dale, 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 me da miedo poner el patito y que no sirva de nada pa, también la medusa, prefiero ahorrar de momento, ¿sabes?, de momento más chill, más tra, men, que pido con el reino, güey, dura siete años el cabrón, ahorita, voy a volver a usar la técnica de la soledad, pa, gracias al viejo loco, ese rinoceronte que viene ahí, al unicornio ese, ¿has notado que los rinocerontes son los únicos unicornios que son reales, güey?, ¿te habías puesto a pensar en eso?, perro, tú ni piensas, ¿verdad?, solamente piensas con el pit, nunca me ves a los ojos, siempre me estás viendo las tetas, las tetoviche, ok, perdón, banda, perdón, banda, a veces mi lado femenino sale, y sale bestia, sale potente, ok, de momento, pues así yo siento que está bien, ¿no?, para ir pokeando al viejo loco ese, una medusita llegará hasta el viejo de ahí atrás, no, ¿verdad?, es que creo que la oleada es más corta, no vi, güey, honestamente no vi si la medusita llegó o no, supongo que no, pero le está llegando, igual no sé si es tan bueno que me robe tanto terreno esta cochinada, eh, ok, aquí voy a tirar, ya tengo dos viejos de estos, pa, si las oleadas mantuviesen a raya siempre al, ok, ok, me gusta lo que veo, pa, ¿sabes qué?, ¿sabes qué?, ¿sabes qué, perro?, una forma muy buena de haber hecho un chingo de daño, pa, hubiera sido esto, me dejé robar mucho terreno, creo que ya voy a perder, hubiera sido, ay, perro, ya, dale, medusita, 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 vales, ver, ok, no pasa nada, carnal, no pasa nada, aún estamos dentro de los parámetros normales, y le metimos un chingo, hola, perro, maldito, sasa, dale, vejimo, pártale su madre a la medusa, digo, a la nube, ok, bueno, medusa, vales, ver, güey, es que la medusita no es confiable, honestamente, ok, ahora hay que ir con esto, hombre, tijeras, y lo otro, ok, se le bajó el daño, eh, quien, ah, el güey de las tijeras baja, no me acordaba, lo uso tanto, güey, que no me acordaba, patito, empujón, sasa, patito, medusa, ay, la medusa no llegó, pa, pero estuvo muy bien hecha esa, eh, estuvo muy, muy bien hecha, pa, tú qué, llegó el patito, güey, lo empujé a chingar su madre, creo que la medusa estuvo mal, eh, sa, medusa valió ñonga, bueno, no pasa nada, el mensajero sigue llegando, ok, hay bastante tiempo entre, ahí va, ataca, hay bastante tiempo, eh, entonces el patito y la medusa se pueden taimear bien, ¿sabes? yo soy el malo, ahí va, no, la medusa, mame, mame, la medusa no era tan nazi, gatuma, ok, va esto, va esto, otro, sí, la medusa me turbó, mame, la medusa tiene que ser cuando vaya a la mitad de su ataque, yo creo algo así, bien enfermo, ok, yo creo que la medusa, ahora, ve, mi amor, ve, ve, Majin Buu, pártale su madre, Majin Buu, si llegas, pa, si llegas, buenísima, te estoy diciendo, pues, que yo soy un maestro del taimin, según Miami, ok, a ese rinoceronte sí me lo quiero quebrar rápido, pa, porque, de hecho, si lo mantengo ahí, es más fácil que la medusa le pegue con su oleada, eh, bueno, no sé si eres de ahí, uy, la oleada de la medusa es god, güey, pensé que era más cortita, ok, sí sirve, sí sirve, pa, patito al coso este, porque me lo quiero quebrar rápido, y el patito también lo empuja, máquina, máquina de guerra, man, ok, el güey de la soledad se está haciendo god, eh, mira, 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 chingo de daño, chingo de sex, ok, no duró nada por el patito y eso, patito y medusa y eso, rápido, 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 lo taimé mal, gato madre, bueno, al menos pegué un poquito, ¿sabes? pero sí lo taimé súper mal, güey, pensé que acababa de atacar y no, aparentemente no, güey, fui engañado por la fepara de Cofepres y tu cola, Tuki, padrísimo, ok, casi tiro al gato, men, el gato oleadas, ahorita sí realmente, ve, medusa, ve, 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 el gato oleadas realmente, ahorita sí no ha servido, esto, men, para que el puerco no se fune a la medusita, dale, mi amor, sí alcanza a pegar, perfecto, guys, soy una máquina del taimé, perro, viste como, dale, mi amor, luego, luego, en el momento justo y preciso y necesario, ingató, ok, me acaba de atacar, así que no es buen momento para medusita, ahora sí es buen momento, ve, mi amor, bueno, como lo empujó, mi taimé se vio alterado, creo que con lo justo me la va a quebrar, sí, este ya mamó, este ya mamó, realmente déjame decirte que, mira, esta vez ni siquiera empujó al coso ese porque, ve, patito, ve, mire esa moto, pa, mire esa moto, fua, mortalica, medusa, dale, vale, burger, la medusa siempre la taimeo mal, güey, es que es más compleja, sabes, es más lenta, ok, ve, medusa ya, na, mame, mal taimeadísima, pero horrible, guacho, igual siempre es por muy poco, eh, siempre, ok, patito es ahora, y un, con esto ayudo al patito, ok, medusa es ahora, tú qué, na, creo que me mame otra vez con la medusa, es que están, ojo mamó, jejeje, easy peasy, easy peasy, ya si no, güey, con las cosas que traigo ya si no, sabes, pero bueno, me la chingué, y estuvo, Orlando, es que siempre usas puro mega raro, yo aquí no veo ninguno, yo, bueno, ahí está el, ahí está el vejimo, vea, digo el kuno, pero honestamente el kuno, de hecho solo me estorbó, men, porque pude haber traído otra cosa que llegara rápido, sabes, así que el kuno fue mi clara demostración de que estoy pendiente, porque solo me estorbó el cabrón, ok, uy, tengo una canción de la rosalía de fondo, carnal, qué nombre, qué nombre, pa, has conseguido el mini pájaro, ya lo tenía, pero bueno, ahora tengo el mini pájaro por tu, eso es cuando hay.